qué es eso bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy estefan rayos y hoy vamos a hablar sobre bueno el tratamiento pero 18 horas después ok vamos a hacerte un breve resumen en 5 minutos o lo que me tome el tiempo ok entonces vamos rapidito tenemos traje ex para gilda en este caso para con que se llama lisa en el mes de mayo obviamente estamos hablando de mayo ok toca aquí camus otro más del team de los insectos que se vuelve ex también tenemos a eco para los tipos fuego y con un caso de reza tan resaltante pero bueno tenemos su ex tenemos a asa con un traje muy particular que quería buscar no se voy a buscar aquí voy a buscar y por sí que yo no sabía de qué pero porque esos colores no me cuadran y es que resulta que le han dado los colores aquí lo tenemos del liepard ok me fui para otro lugar bueno no importa ya lo vieron era del color del traje es del liepard shanning por eso es que tiene ciertos colores así como amarillos luego tenemos a nesa o jatlin bueno del team de galar yo no conozco mucho de galar pero bueno tenemos a nesa creo que en esa me gusta más con dragnar tipo agua y por acá abajo que más tenemos también tenemos a bea o el judic judic con cómo se llama este men surface surface versión a lola y bueno ahí lo tenemos que más tenemos por acá todo esto viene en el mes de mayo tenemos a roi y a rayan o rean con dura lulo dura ludo ok dura ludo bueno este sí ya esperamos que viniese pero pensamos que va a ser de tipo tierra y no fue de tipo metal como se bueno realmente es de tipo metal nada porque vimos una pantalla en humo no significaba que fuera de tipo tierra que tiene un ataque de tipo roca es otra cosa tenemos ajed y no como es que si es que si es no sé no sé yo siempre que nunca la pronuncia ahora que lo pienso y viene con creador en el evento legendario bueno luego voy a mostrarte algunas fechas rapidito o que npc o jugadores npc que van a estar en un evento que se va a llamar ascender del mar y la tierra si no mal recuerdo vamos a buscar lo mejor acá acá y despertar de la tierra y el mar vamos a tener a máximo obviamente con cryogger y vamos a tener entonces a magno con grotto ok ellos son jugadores que van a ver durante el evento no van a poder no vamos a poder obtenerlos pero si en un futuro puede que lo tenemos o lo obtengamos como lo fue con lulu acá está el evento cada uno con su pokemon legendario respectivamente posiblemente van a ser los villanos y no vamos a enfrentar a ellos tenemos otra vez en el calendario de canto hoy yo a futuro hago un vídeo parecido a esta imagen y bueno aquí están los elementos semana a semana si quieres hacer un cálculo desde ya ahí lo tienes y realmente es que el de también está bastante corto ya está muy muy corto y no hay tantos eventos lo cual va a ser parece que ser un mayo aburrido en mi parecer obviamente hay muy buenos eventos pero que nosotros nos acabamos en un día dos días a excepción de ryan o roy que va a ser evento contra reloj eso significa que el que tenga tanto a máximo o a ryan va a poder irle muy bien en este evento dado que va a ser contra reloj entre más rápido ganemos la batalla más puntos nos van a dar también viene el poké festival también para el 28 de abril o sea estamos hablando de puta madre dos días dos días rayos no en tres días llega ryan el jueves haya la bestia ni yo sabía bueno no importa evento bonanza tenemos también el retorno de may y lulu pero en poké fight o sea que vamos a gastar una multi de gemas de pago de 3000 y podemos escoger a una de esas dos tenemos el evento legendario padre-hijo obviamente combate legendario nos enfrentamos a cry yoga y por acá vamos que más tenemos tenemos el regreso de volcarona tenemos también bueno para cuando salga camus y asa ex y por acá que más tenemos ok camus y asa regresa el 6 de mayo también tenemos entonces a las waifu de galar el 13 de mayo y el 15 con nuestra querida bea y bea o judy como la quieran llamar a mí me gustan más los números principalmente estos el evento ascender de la tierra y el mar creo que no sigamos así pero bueno va a ser el 17 de mayo luego vamos a tener la expansión de cuadrícula para hojo que va a ser muy fuerte seguramente ya me estoy pasando los cinco minutos así que vamos a resumir esto evento de huevos también va a regresar el covalión así que ahí mismo con los huevos podemos matarlo posiblemente tenemos a gilda y a serena regresan un banner normal y corriente tenemos un evento de champion no me acuerdo si lo anteriormente y yo pensaba que vamos a tener a garson que yo quiero a garson pero no vamos a tener entonces triple porque muy buen tiro de hecho de todos estos vanes yo recomiendo tirar el 25 de mayo por el triple porque porque o porque festival vamos a tener a como vamos a tener a metagross y vamos a tener a dragonite vamos a tener a cualquiera de los campeones y vamos a tener una tasa muy alta si no lo quieres a ellos te recomiendo sí o sí no de hecho nada más te recomiendo tirar por él y nada chicos ahí está resumen del datamine espero que te ha gustado más adelante voy a hacer entonces bien bien detallado el calendario y así ya puedes ir viendo mejor y a futuro vamos viendo vale o no la vale la pena esto es porque no así que espero que te haya gustado este breve corto y preciso vídeo 18 horas después de que salió la información porque estoy trabajando así que chao